¡Hola gente de YouTube! ¡Me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox con Evelyn. ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué onda? Hoy, ¿sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué? No te lo imaginás, pero va a estar buenísimo. A ver, sorprendeme. ¿24 horas? ¡Siendo gemelas! ¡Sí! Así que, ¿qué? No, 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 ya tengo una idea. A ver, contá tu idea, ¿qué idea? No, 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 vos seguís contando, vos seguís contando, ya te voy a mostrar mi idea. Que nada, realmente la idea era eso, ser gemelas, pero vestirnos iguales, iguales, exactamente iguales, con la ropa igual, con el pelo igual, todo muy parecido. ¡Auch! Hermana, que no ves... Me quería poner tu pelo. ¡Que no ves nada! Evelyn. Me quería poner tu pelo, pero le re, no me he puesto tu pelo. No, este tampoco es... Te iba a hacer caminar con el flequillo ese que no se vea. Este tampoco es tu pelo. A ver. Menina, ¿cuál es tu pelo? ¡Este! Es parecido. Bueno, a ver, es parecido. ¿Es ese? ¿Es ese? No, no es ese. A ver, es parecido. Es que mío me lo compré aparte, pero bueno. ¿Y no está en el juego? No, no está en el juego. ¡Ay, no! Me dijeron estar acá. Es very special. Pero pará, a ver, si querés, cambiamos de pelo, nos ponemos las dos al mismo pelo, lo elegís vos y yo después elijo la ropa. ¿Qué te parece? Ok, me parece bien. Mirá este que tiene dos colitas. Me parece bien, me parece perfecto. Pará, vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está ese cabello? No tengo ni idea. ¿Dónde está? Está bastante abajo, ¿eh? Abajo, ok. Pará, ¿qué no lo encuentro? Ey, de verdad no lo encuentro. Busca entre los colores de pelo marrón y vas a encontrarlo. Buah, no lo encontré. Uno más complicado, ¿no me querías dar en manos? No, no, no. Busca uno con dos colitas. Pero que estoy en los marrones y que no lo encuentro. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Nos vamos a cambiar el pelo porque es que no está. ¿En serio? De verdad que no está. ¡Ay, acá está, acá está, acá está! ¿Qué está? Sí, acá está. Ah, ¿ves que estaba? A ver, y te digo una cosa. Me voy a poner tu super happy face porque me encanta porque estás super happy. Así que... Me parece bien. Ahí está. Pero la ropa ahora me toca elegirla a mí. Voy a ponerme esto de acá. Y de pantalón... A ver, ¿este? Ey, me gusta, ¿eh? La combinación me gusta. Esperá, porque ahora tengo que encontrarlo. Acá está la camiseta. Sí, y el pantalón también. Sí, y después... A ver, vos elegís los accesorios. Ok, voy a poner... Mirá. ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde salió esa camiseta? Un collar de estrella en los collares. En los que... Perdón, en los auriculares. Acá está. Me encanta. Amo. ¿Y qué más? Listo. Y ahora... ¿Yo sigo? ¿Eh? Seguimos. A ver... Voy a ponerme... Ay, quiero ponerme un gatito. ¿Qué? ¡Ay, gatitos! Era lo que quería hacer. Mirá, me puse yo una gris. Bueno, a ver, eso sí podemos tener gatitos diferentes. Pero mirá, estamos exactamente iguales. Somos un calco, la verdad, ¿eh? La verdad que sí. A ver, ¿cuál es Lina y cuál es Melina? A ver, bueno... Se mezclaban, ¿viste? Tenemos que comprar un auto, ¿no? Va a comprar, ¿no? ¿A agarrar un auto? Depende. ¿Quién quiere un auto cuando podemos tener un cuatriciclo? ¡Oh, sí! Pará, llévame. Ahí está. ¡Vamos! ¿A dónde te llevo? Vamos de paseo a nuestro hogar. A nuestro nuevo hogar. ¿Y dónde ponemos el hogar? Vamos a comprar una casa. Nos vamos a poner dos casas exactamente iguales, ¿sabías? Por ahí... ¡Ay! Pero no sabés conducir, hermana. Pero la respuesta es no. ¿Por qué preguntas? ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! Acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Vení, vamos a poner... ¿Una en frente de la otra? Sí. Sí, una al lado de la otra. Ah, claro. Me toca a mí elegir qué casa. Ajá. ¿Qué casa elegiré? No tengo ni... ¡Uy! Esta, quiero esta. Pero eso sí. A ver. Ahora sí. ¡Uy! Sí, me encanta. Vamos a ponérnosla del color que queramos cada una. Yo la voy a poner azul, mi color favorito. Yo la voy a dejar así porque está en un color hermoso. Ah, ok. ¡Eh, mierda! ¡Está en violeta! Ahí está. Y yo la dejo en azul. ¡Eh, me gusta! Mirá. Pero de verdad, igual, igual en todo, ¿eh? Son iguales, sí. ¿Y qué podemos comer? Bueno, vení. Yo te llevo un lugar para comer. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos, abuela! ¡Vaya rápido! Vamos a tener que irnos por fuera, ¿sabes? Tipo, por acá. ¿Por qué por fuera? ¡Uy! Porque, sí, porque... ¿Qué? Estás conduciendo bastante mal, ¿eh? ¡Ay! Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien, abuela? Que no sé conducir. ¡No! Que aparte no sé conducir, no se entiende. Eso me di cuenta que no sabés conducir, ¿eh? Me quedo bastante... Pero mirá, aparcando voy mejor, mirá. A ver. ¡A ver, pero bueno! Podría ser peor, ¿no? Te podrías hacer estampado contra la pared. Sí, bueno. Ya está. Déjalo así. Deja. Ni te gastes. ¡Eh! ¡Brooks Diner! Me gusta. ¿Vamos a comer en Brooks Diner? ¡Ay, pará! No me jodas. Hasta en la pose. Somos iguales. Somos una... Somos como una foto, ¿viste? Un calco. De verdad. Somos exactamente iguales. No puede ser. Bueno. Mira, yo voy a comer esto. Yo voy a comer esto. Vamos a comer cosas diferentes. ¿Por qué no? Por ser gemelas, tenemos que comer exactamente lo mismo. O sí, podemos estar en la misma casa y todo, pero no hace falta comer lo mismo. Y bueno, voy a comer. ¡Ah, pisé mi comida! ¡No! Eu, decime una cosa. ¿Qué actividad de gemelas podemos hacer? Contame. Tengo una idea. ¿Qué? Vení. Vamos. ¡Pero pará! ¡Pará! Ahí está, dale. ¡Vamos! ¡Vámonos al cine! ¡Ay, sí! Era lo que te iba a decir, pero era una película. Que hace mucho que no vamos al cine. Me muero. A ver los pochoclos. Pero los pochoclos. Ay, perdón, perdón. Nosotros vamos a quedar sin pochoclos, ¿verdad? Y verdad, me había olvidado. ¡Eh! Y ahora ven la película. Pero es la misma de siempre. Qué aburrido. Siempre lo mismo. Sí, re aburrido. Siempre lo mismo de siempre. Ya sé. No puede ser. ¿Qué? ¿Y si vamos a robar el banco? ¿En serio? Sí. Pero no. No, yo no soy criminal. A ver, pero te digo una cosa. Robamos el banco, me identifican a mí y tal vez yo puedo echarte la culpa a vos. No, menos. Bueno, lejos del banco. Eso es bueno, me gusta. Lejos del banco. Lejos. ¿Y qué podemos hacer acá? Te tiran la casa abandonada, ¿eh? Si seguimos hablando de eso. ¡No, no! La casa abandonada, no. Que me da miedito. Mira, si me aparece un fantasma, me voy a meter de la pata. Lo único que falta. ¿Y si vamos a un... ¿Y si venimos acá a pasar la noche en el granero? ¡Ew! Me gusta. Nunca pasé la noche en el granero. Encima ya se está haciendo de noche. ¿Y nos contamos historias de terror? Como buenas gemelas que somos. A ver, no me gustan las historias de terror, pero si es necesario... A mí tampoco, pero bueno, está bueno. Tal vez me da miedo. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? Me vas a hacer una cosa. No voy a dormir dentro. Voy a dormir acá. ¿Y eso? Ay, está bueno, ¿eh? Me gusta. El lugar perfecto para contarnos historias de terror. No, no quiero historias de terror. Ufa, yo quería. A ver, ponete una barbacoa. Haceme algo de comer que tengo hambre, por favor. ¿Justo a mí me vas a pedir que te cocine? Sí. No sabés lo que estás pidiendo. Es verdad. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... ¿Qué? Vamos a poner el fueguito. Lo vamos a poner acá. A ver, ¿dónde? Bueno. ¿Ves? Veo, Melina. Te vas a prender fuego. ¿Cómo que me voy a prender fuego? Si esto no funciona, es decorativo. ¡Te lo hice! ¡Ay, que me incendio de verdad! ¡Pará! ¡Agua! ¡Necesito agua! Quédate quieta. Ah, ya te apagaste. Es que tardé mucho, pero estaba buscando el extintor, ¿sabés? Es que... Estaba por hacerte de te extingo, te extingo, te extingo. Es que hasta que agarraste el extintor ya me calciné, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Bueno, perdón, ¿eh? Gracias, gracias, ¿eh? Bueno. Todo lo que puedo. ¡Ey! Pará, ya es re de noche. ¿Ya podemos decir que cumplimos nuestro reto o todavía no? Yo creo que sí. Pará. Dormir. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? Y sí, ¿no? ¿No era la idea? Sí. ¿O te da miedo ahora? Es que me está dando miedo. Te cuento una cosa. Me da miedo porque estamos cerca del cementerio. Sí, pero no pasa nada. ¿Qué tenés miedo de que te atrape un fantasma? Sí, es que lo veo desde acá, el cementerio, y me está dando miedo. Va, creo. ¿Es eso el cementerio? No. No, no lo veo desde acá. Pero me da mucho miedo porque, ¿sabés? Te cuento una cosa, vení, 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 sentate. ¿Qué? ¿Sabías que hay una leyenda que en Brookhaven los fantasmas pueden salir de la tumba a las 3 y 33 AM? ¿Ah, sí? Y si nos quedamos acá, podemos ver un fantasma y nos puede pasar algo. ¿En serio? Puedes llevarnos al inframundo. Y yo no quiero ir al inframundo. Yo me quiero ir con mi mami. No, eso solo pasa si tenés algún libro raro como este. Espera, ¿de dónde sacaste ese libro? ¿De dónde lo sacaste? Tal vez, tal vez, si lees mucho este libro, terminás, no sé, conjurando a un fantasma. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, fantasma! ¡No, tomé! ¡No, fantasma! ¡Ah! ¡Soy el libro! ¡Ay, no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Definitivamente ya me gusta! ¡Se terminó el 24 horas haciendo gemelas! ¡No me gusta! 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 ¡No me gusta!